Hoy se ha procedido a la incineración de mil libras de marihuana, producto o resultado que se dio por parte de una operación que se desarrolló en el Departamento del Paraíso, en el municipio de Danlí, y esto que fue encontrado en paquetes en el interior de un compartimiento falso de unas llantas de tractor, donde a la vez fueron detenidos y requeridos dos personas que fueron enviados a la fiscalía de turno para que se procediera conforme a la ley del Código Penal. También puedo mencionarles que han sido incinerados ocho sacos de mezcal, un peso aproximado cada uno de 30 libras, en esto obtenía lo que son arbustos de droga de marihuana. Estas son acciones que desarrolla nuestra Dirección Nacional de Policía Antidrogas a través de nuestros funcionarios en todo el territorio nacional para contestar lo que es la Comisión del Delito de Narcotráfico. ¡Gracias!